Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chegelline vamos a ver un nuevo episodio de nuestro querido juego y fenomenal PODGECOMP Bueno chicos, hemos ganado una pelea y eso fue lo que hicimos Entonces, siento que tenemos aún fuerza, así que voy a irme directamente a practicar un rato, o sea, a trabajar un rato mejor dicho A ver si saco algo de plata porque la verdad que la necesito urgente, o sea, tengo plata pero igual sabemos que más adelante vamos a necesitar Así que, preferible trabajar un rato y conseguirla, ¿no? Aparte como ya sabemos, se nos para también el tema del... Se nos para el tema un poco de... Dame tu plata A ver hay que agarrarla nomás a robar Entonces, el tipo... P***, es mejor que yo, por... Pareciera que sí, no estoy seguro, pareciera... Tiene más vida, o sea... Wow Vamos 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 por favor, no pierdas tu plata, no la roben, quien no te roben, quien no te roben No, no va a ganar chicos Yo sé que no fui ni siquiera a pie, fui... Pura corrida Gané una pelea amateur, pero solo quería decir que sea bueno El tipo aún tiene mucho que... Que nosotros no tenemos No hay forma de huir Wow 6 8 Wow No, el tipo es un maestro Pelea mucho mejor que yo, por lo tanto Mucho mejor Y pega puras patadas No, ya perdimos No hay forma de huir Igual le habíamos quitado, pero igual... El tipo pelea duro, pero para robar todo el dinero que hemos logrado Y yo que quería comprar comida Ok, no me quito todo Pero algo me quito Que mal, que mal Entonces tengo de esos, voy a comprar dos de esos Y ya me quedo con... Con algo de plata Ehm... Desde aquí Podría asignarme una pelea, son dos días Hola Hey, I see you start to fight, that's good Pensé que... Que bueno, te di empezar a pelear Bueno, let me hold fights You and... Dejame yo manejar las peleas y a lo mejor la mesa te va a ayudar Gracias Frank Entonces... Ah, la mesa... ok La técnica de pelea Me dice que no intenta ganar todas las debilidades, que solo me fijé en una O sea... Ah... Yo creo que me voy por esta mina chicos Entonces Más o menos tengo claro el tema Y me voy a ir Por el final Sinceramente Creo que es lo que me va Voy a irme por esto Necesito recuperar Energía Y ánimo Eso es como que Por ahora lo principal Es lo principal Y ya bueno Voy a terminar de llenar esto Definitivamente Voy a ver un rato de televisión A ver si Recupero un poco más La satisfacción La pelea es mañana Me dice Entonces descansando un poco Igual me va a hacer bien Por el tema del ánimo Y todo esto Pero igual tengo que trabajar Y todo Porque consume Consume comida Entonces La comida O sea el trabajo realmente Me ayuda más que todo Es para conseguir Por ejemplo este ejercicio Es bien balanceado Te da de todo un poco Pero solamente voy a hacerlo así Un rato No quiero hacerlo mucho rato Porque tampoco es positivo Para mí Voy a ganar plata Necesito eso Necesito ganar plata Y para poder comprar comida No Definitivamente Es una de las cosas Que más necesito Pero necesito Que sea ganar 100 Chicos Porque La pelea es hoy día Necesito terminar Ya bueno No voy a poder seguir peleando Voy a ir a la pelea Inmediatamente Tengo todo bloqueado Es una pelea callejera Es lo único que tengo Wow Me pego 5 El tipo Tiene más vida que yo No sé si nos paga tan bien El tipo pega fuerte La verdad Y eso que esta es nuestra Segunda pelea O sea no digamos que Voy a irme por eso Voy a irme por esquivar En serio Creo que bloquear no es lo mío Pero igual No la vamos a agarrar O sea Le pego un combo de 15 O no sé Vamos a probarla Vamos a perderla Pero bueno El intento es lo que importa No Pero voy a entrenar más duro La próxima vez Me gano Porque no hay nada que se pueda hacer Gane un punto que sea Y en algo Y en algo me ayuda Entonces me voy a ir Voy a trabajar Aunque suene menos extraño Necesito ganar esos 100 Entonces ya con eso Tengo asegurado Un día más de vida 1 2 1 2 3 Por lo menos Ahí hacer eso Y el resto es pasajes Y Cosa de ese estilo No Entonces Estamos bien Vida si se dan cuenta Baje Pero igual Necesito Regenerarlas De todas Malditos Pero voy a ir al gimnasio No me puedo concentrar Solamente en una cosa En serio Necesito Concentrarme Más de una Pero antes Necesito Comer Se dan cuenta Me gasté Toda la comida Quede full de comida Y ahora necesito Trabajar Y después de esto Necesito Me entrenar O sea Ya con esto Con lo que saqué Por lo menos FULL de comida Y buen Descanso Y todo Puedo seguir Trabajando Aunque sea A lograr El tema Ahora estoy agarrando Un poco La técnica El juego No es que sea fácil Porque no lo es 1,2 1,2,3,4 Con eso Ya tengo suficiente Me voy a ir al gimnasio Y me voy a entrenar De todas maneras Que me cobran 10 Pero Eso debe ser Velocidad o agilidad Esto Esto que viene a ser Estamina Estamina Supongo que debe ser Esto Creo que si Eso es Estamina La verdad Necesito Mejorar Aún más Eso es Fuerza Completamente No Esto Acá Debe ser Estamina También Eso Me está Dando Un poco De todo O sea Que No sé Tampoco Es tan malo Es velocidad Eso es fuerza Completamente fuerza Esa agilidad Con un poco De estamina No es que Puedes entrenar Un aspecto De tu físico Entonces Voy a Voy a tirarme Por eso Más o menos Pero Voy a meterme El torneo De todas maneras Yo estoy Chicos Con el tiempo Así que nada Vamos a la despedida Ya saben Suscríbanse El canal Que arriba Déjenme Like En el video Comenten Bajar Y saben Que Bajo Medial En el Mi 15 1 El equipo Le hacen Click Y los Va a llevar Directamente A TGN Desde ahí Chicos Pueden Unirse TGN Comunicarse Con Ellos Y ver Si es Que Quedan En El Gran Equipo De TGN Si fuera El caso Chicos Ya saben No firmen Inmediatamente El contrato Asegúrense De que Realmente Es lo que Ustedes Quieren Y que Realmente Es lo que Están Buscando Para Su Canal Si fuera El caso Chicos Ya saben Bueno Asegúrense Y firmen El contrato Que les Convenga Y eso Más que Todo Vamos A Gastar Un poco Más De Tiempo Acá En Esto Y Luego Nos Vamos A Trabajar Un Rato Para Luego Entrenar Entonces Si se dan Cuenta Va Me Sube Bastante Y Con Eso Con La Comida Que Alcanzo A Comprar Aquí Con Lo Que Gano Estoy Perfecto O Pero Necesito Por lo Menos 100 Dales Al Día Al Al Algo Así No Puedo Dar Ver Lujo Es Muy Poco La Pelea Es Mañana Y Necesito Comprar Un Poco Más Aún Y Me Entrenar Un Rato Aunque Sea Me Entrenar Así Que Nada Chicos Eso Va A Ser Eso Va Ser Vamos A Comprar Lo Que Siempre Compramos 1 2 1 1 2 3 4 Y eso Es Y Gimnasio Se Gimnasio Ya le estoy agarrando un poco Un poco la técnica A esto Necesito Necesito Eso Así Que Nada Chicos Nos vemos En un Proximo Episodio U Yo C 3 4 T 1 2 3 2 3 2 2 3 5 5 5 Gracias por ver el video.